Bueno, el tema que sigue, tanto de los clásicos clásicos, de los grandes clásicos, ha sido premiado como mejor canción de película. Dicen que es una interpretación grandiosa la del 20. Yo no soy 20, mucho menos, pero voy a ser desde mí lo mejor con excelencia, que no es lo mismo que perfección. Mi excelencia es hacer lo mejor que puede uno con lo que tiene. Así que espero que les guste mi versión de algo y no debe ser activo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.